Que Dios los bendiga. Sí, no te las llevo más a las perras. Se las vuelvo a llevar a mi amiga. Pero la cadena te va a correr por todos los que yo llevé. Lo lamento. Lo lamento. Y no te olvides con quién hablas. No sabés que yo de mi casa trabajo con la municipalidad. Lo lamento. Llorá después. Mucha suerte y que Dios te bendiga a vos. Pero sé cosas del negocio que vos no lo sabías. A mí me vinieron a la puerta de mi casa a decirme todo lo del negocio tuyo. Lo, 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 lo. Lo lamento. Lo, 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 lo. Sí, ya tengo ya la hable a mi amiga. Me las vuelve a bañar a cortar el pelo. Lo, 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 lo. Lamento. Me buscaste la guerra. Lástima. Lástima. Que Laura no está. Laura. No está. Ayer me hiciste calentar. Y encima pelearme con mi marido. Que me subió la presión. Y ahora estoy tomando doble pastilla, mi amor. Chao. Besito, 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 besito. Mua. 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 Mua.